Hoy se vea Grabé en la pinta de una gay tu nombre Unido al mío, entrelazados Como una prueba ante la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penta La más bonita, la más esperta Y hasta viviste que también grabara Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas De nuestro y yo las vengas a hablar Música Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Pesan asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar Música A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen para pantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar Música DJ S-Daw Soy el jefe de jefes señores, me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía, nunca van a mirar en papeles Porque a mi el periodista me quiere, y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron, ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto, donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado, manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura, no más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona, los que intentan se han ido muriendo Ya está cerrada, con tres candados Ya está cerrada, con tres candados Y remachar a la puerta negra Porque tus padres están celosos, y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados van a poder a mi detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando ¡Voy saber! Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten Que no sufro, que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vi a refugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vea llorar Música Música Cuando te fuiste, mis hijos preguntaron, ¿a dónde está mamá? Ni modo de decirles, que tú me traicionabas, así que una tragedia les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste y los llevé al panteón Y en una tumba falsa, donde grabe tu nombre, aún le llevan flores a las que los dejó Y en esa tumba falsa, quedaron enterrados, solitos los recuerdos de tu maldito amor Ahora que volviste, ¿qué quieres que les diga? Un modo que revivan, a la que se murió El más pequeño Ayer besó tu foto y preguntó por ti Miré que la besaba Y me llené de celos, pues tú no te mereces, que te quieran así En esa tumba falsa, quedaron enterrados, solitos los recuerdos de tu maldito amor Ahora que volviste, ¿qué quieres que les diga? Un modo que revivan, a la que se murió Un modo que revivan, aumentó, se murió ¡Gracias!